Aparatito que yo compré, o como ustedes le nombren, este producto tiene una rajadita aquí, no sé si la puedan ver. Yo uso lentes y la verdad, yo les juro por Dios que no veo esta aberturita así a través de la cámara, no la veo. Solamente les estoy diciendo donde está porque estoy metiendo la uña hacia adentro de la aberturita para asegurarme de que les esté mostrando donde está la aberturita, es aquí. Entonces, así es como se ve. Tengo que ver así por este lado de acá cuando estoy haciendo los videos, porque si veo así, derechito a la cámara, o a través de la cámara cuando estoy haciendo los videos, no veo nada. Bueno, vamos a hacer una cuentecita con este aparatito. Vamos a hacer otra cuentecita, esta es una caja de cereal que yo he cortado, le he despegado el cartón que lleva aquí atrás, pero en este caso como quiero una cuentecita redonda y gruesa, he puesto el cartocito de regreso. Entonces, van a hacer dos tiras. Mojamos como siempre. Y vamos a usar este mismo aparatito. Entonces, vamos a meter las dos piecitas ahí, a ver si nos caben. Ya que yo he hecho estas cuentecitas, con otro aparato que me he hecho yo solita, me lo he hecho porque, como les decía, pensé que tenía muy grande el agujero y no me iba a atorar las cuentecitas en el palillo de dientes. Entonces, vamos a ver si entra aquí. Si no entra, no va a ser fácil de que yo me haga una cuentecita aquí. Vamos a ver. Porque se atore un poquito, me basta. Démosle vuelta, démosle vuelta. Dos, tres. Y aquí viene la cuarta. Ahora hacemos esto. Así. Esto, sirve para apretar el papel que va humedecido y agarra el que está encima que no está humedecido. Y eso hace que se apriete la cuentecita. Entonces, ya le damos la vuelta. Acuérdense que está doble. Y entonces, vamos a fijarnos que la parte de debajo no se asome. Que vaya así tapadita. Ahora, ahora que si ustedes quieren hacer una tirita más angostita encima y otra más ancha a debajo, también lo pueden hacer como ustedes quieran. Bueno, y aquí continuamos. Así, solamente vamos acomodando la tira de encima y la de debajo, que nos vaya quedando así en medio. Así. Le damos la vuelta. Nos aseguramos que vaya cubriendo la de abajo. Así. Le damos la vuelta. Así. Yo no sé si a ustedes les gusten las cuentecitas grandes. A mí me encantan las cuentecitas grandes. Porque puedes combinarlas con otras que tú hagas también. Y bueno, aquí en esta parte de aquí vamos a hacer una cosa. Bueno, esta parte de aquí, la de debajo, siempre te va a quedar más grande que la de encima. Siempre. Por alguna razón. Entonces, lo que voy a hacer aquí, no tengo las tijeras, voy a humedecer. Y voy a quitar de que menos tres pulgadas. Así, humedecemos. Y solamente le damos un jaloncito y ahí está. Entonces, ahora vamos a poner aquí el resistor. Así. Entonces, ahora aquí ya, continuamos. Acuérdense que si ponen este dedo aquí, van a asegurarse de que la tira vaya exactamente en medio de la línea que ustedes quieren. Así. Entonces, si no tiene suficiente resistor, pónganle un poquito más. Así. Le ponen un poquito más. Continúan dándole la vuelta así. Así. Entonces, ahora aquí, si ustedes quieren que este tenga una forma así como está, así lo dejan. Y si no, hagan esto. Pongan la uña así. Si no les gusta la cuentecita así, solamente pónganle la uña así para que se haga más ovaladita la cuentecita, así. Como pueden ver, es más ovaladita. Hacen lo mismo en el otro lado, así. Así. Y así es como le dan la forma a su cuentecita. Así. Más o menos. Entonces, ahora la sacamos. La vamos a poner aquí en el palillo. Así. Entonces, aquí, como pueden ver, he agarrado más la cuentecita y ya la he despegado. Entonces, voy a poner más resistor y voy a arreglarla, esperando que me quede derechita también. Y si no, voy a estar bien, bien despegado. Sí, me quedó bien. Así como pueden ver. Bueno, entonces aquí hagan esto. Pongan los dos dedos así juntos y denle la vuelta, no apretando el palillo, pero apretando la cuentecita, así. Así. Entonces, ahí, como pueden ver, ustedes ya han hecho una cuentecita casi perfecta. Bueno, yo creo que está casi perfecta. ¿Ustedes qué creen? Ahí lo dejo a su criterio. Yo pienso que es una cuentecita grande y muy bonita. Y bueno, si no, si no se interesan en hacer ustedes las cuentecitas, ya pronto voy a tener algunos productos a la venta. Pueden ir a mi página. Creo que le he llamado. Tengo bastantes páginas ahorita ahí arriba. Y entonces, esta va a ser... T-White Jewelry. Así es que se llama. Y entonces ahí pueden ver ustedes las cuentecitas que yo hago aquí. Las voy a poner a la venta. Y voy a ver si puedo hacer algunas pulseras, brazaletes o como ustedes le nombran. A collares, anillos. Y bueno, ya ustedes van a ver cuando los ponga arriba. Voy a hacer los videos primero. Y a ver si puedo subir el mismo producto que use para hacer los videos. Voy a tratar de ponerlo a la venta. Y bueno, muchas gracias por ver mis videos. Y yo les agradezco todas las estrellitas que me puedan dejar. Y no se les olvide pasar a mis otros canales, ser mis amigos, suscribirse. Yo con mucho gusto los voy a recibir a todos.